Por fin voy a poder probar esta viralísima brocha. Ella hace sus cejas en un segundo. Ni siquiera te da tiempo de analizar cómo es que la hace. Simplemente mueve esa brocha y listo. Como finalidad del video me voy a rasurar mi ceja para que esta demostración sea... Obviamente que no, estoy bromeando. No te la creas, no me voy a rasurar. Tengo por aquí esta brocha. Esta que está por aquí es la que ella está utilizando, que por cierto está agotada desde que este video se volvió viral. Una de ustedes me dijo que en Shane había una parecida, así que yo me pedí esta que pues sí, sí se parece bastante. Pero cabe aclarar que no es la misma que ella está usando. Así más o menos luce esta. Puse un poquito de sombra para cejas con sellador de maquillaje y mezclé para formar como esta pastita. Según veo lo que ella hace es que solo le pone producto como en la puntita de la brocha, como en los pelitos que más sobresalen y simplemente mueve esa brocha y hace esa magia. Esto es como expectativa versus realidad. Vamos a ver. No. Oh my God, no me sale. Yo pienso que más que la brocha es su técnica. Es ella la que hace la magia con esas manitos que tiene porque simplemente es demasiado cómo se ve lo que ella hace. O sea, vean. Y eso que esta se parece un montón a la que ella está usando o será porque no es la misma. No sé qué pensar. Ya me di por vencida de probar la que ella tiene porque todo el tiempo está agotada. ¿Qué piensan ustedes? No. No.